Los Reyes se han reunido con los damnificados por el incendio que arrasó un bloque de viviendas en el barrio de Campanar, en Valencia, y que costó la vida a 10 personas. En el Palau de la Música se han encontrado con los 150 afectados y han escuchado familia por familia el testimonio de quienes les han pedido no ser olvidados. Después se han trasladado hasta el edificio calcinado. Allí han saludado a unos 70 efectivos de distintos cuerpos de emergencias a quienes han agradecido su labor. De verdad, gracias. Y no puedo decir enhorabuena porque ha habido personas que han perdido la vida, pero desde luego gracias por el trabajo que ha sido acercado. Las más de 100 familias afectadas por el incendio han empezado a llegar a las 131 viviendas que el Ayuntamiento ha habilitado en Safranar. Se ha dado prioridad a las familias con niños y personas dependientes o con movilidad reducida. La labor de la policía científica en el edificio ha terminado y el informe sobre el origen del fuego apunta a un cortocircuito en el mecanismo del toldo de uno de los apartamentos, según fuentes de la investigación. Este lunes, el último de los siete bomberos que resultaron heridos y que seguía ingresado ha recibido el alta.